¡Cocina China! Hoy en Cocina en 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas buenas costillas agridulces. Sí, señor, un plato riquísimo, típico de la cocina china, donde vamos a utilizar vegetales y una fruta, que es la piña, porque este plato va con piña. Voy a empezar a hacer entonces yo las costillas, las voy a preparar para freírlas. Fíjate, están cortadas en banderitas, que son estas infinitas. La vamos a cortar individuales, la vamos a pasar por esos huevos, después por almidón de maíz. Perfecto. Y después la freímos. Primero que nada, la base para marinar las costillitas. Listo, dos huevos. La salsa de soja, recuerden que tiene sodio, así que por ende reemplaza la sal. Yo le voy a poner un poco de pimienta a esto. Bueno, ponéle pimienta. Vamos a batir un poquito acá entonces esto. Hay que lograr que el huevo se deslíe. Sí, significa que hay que romper esa estructura que tiene el huevo como... Elástica. Como elástica. Muy bien, esa es la palabra, como elástica. De este tamaño entonces hay que separar, podríamos decir, las costillitas. Estoy pelando, como ya hicimos varias veces, lo que es el jengibre con una cuchara. En toda cocina china, más que nada, donde hay un salteado de por medio, que es lo que vamos a hacer hoy también, la base de cualquier salteado es ajo y jengibre. Al picar el jengibre. Bien finito, porque el jengibre tiene fibra y si lo pico medio grueso, después queda en el paladar un poquito agresivo, no queda rico. Sí, es cierto eso. Ajo, jengibre y le ponemos un poco de aceite, ahí para mantenerlo. Mientras vos haces eso, yo voy a ir marinando. Marinar significa dejar, en este caso, la carne en contacto con algún condimento, con algún líquido, por una determinada cantidad de minutos, de hora o de tiempo, para que vaya absorbiendo los sabores. Y la vamos a mezclar con esta preparación que hemos hecho con huevo y salsa de soja y un poco de pimienta. Bueno, voy a cortar los vegetales que van a acompañar a esto. Vamos primero por lo que es, lo que le va a dar parte de lo agridulce a esta preparación, que es la piña o el ananá. ¿Sí? Piña o ananá. Que esto vamos a utilizar un trozo y sacamos todo lo que es la cáscara. Con esta cáscara, mi mamá la ponía a hervir con un poquito de azúcar y hacía un juguito de ananá, como un agua de ananá, que se toma bien fresco. ¡Qué bien! Riquísimo. Yo voy a empezar con la fritura, mientras vos cortás tus vegetales. Metele rosca a la fritura. Dale. Lo pasamos así. Uh, esto va a quedar crocantito. Lo que tiene la maicena, a diferencia de pasarlos por harina, que también se puede hacer, es que la maicena le da más crocancia. Sí. Le da más crunch. Claro. ¿El aceite a qué temperatura tiene que estar, Darío? No muy fuerte. Ajá. Porque más que tiene hueso, ¿viste qué es? Claro, exactamente. Es una carne con hueso. Entonces, no muy fuerte porque si no va a suceder el famoso arrebato. Exactamente. Se cocina demasiado por fuera y adentro todavía está crudito. Esta parte es donde le damos la cocción. Y tiene que llegar el calor al hueso. Claro. Después, la segunda parte de la preparación, que es donde incorporamos eso al salteado este, es más que nada para saborizar, para asesorar. Pimientito rojo. Pimiento de tres colores vamos a utilizar, si es que consiguen. Mirá, vamos a cortar los pimientos así, en trozos medio grandecitos, porque este es una preparación donde todo lo que compone a esta preparación, que es como una especie de salteado, pero después salseado, tiene que ser de un bocado. Todo en trocitos grandes, todo en trozos grandes, porque también le va a dar textura. La cebolla, Dante, también la vamos a cortar en trozos grandecitos, más o menos del mismo tamaño que el pimiento. Todo tiene que ir de la misma medida, tiene que ser algo uniforme. Y mirá cómo cortamos la cebolla. A ver, simplemente ahí está cortada la mitad. Ahí y en trozos, tac y tac, en tres. Porque lo que quiero lograr justamente son estos trozos así de cebolla, de este tamaño. Entonces acá ponemos pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento rojo y la cebolla. Mientras seguimos con la fritura de las costillitas, empezá con la salsa, Darío. Esta va a ser la base de nuestra salsa. Le vamos a poner ketchup, vinagre de manzana. Si tuviesen vinagre de arroz, mejor. Un poquito de salsa de soja, de miel. En el caso de que le hubiésemos puesto vinagre de arroz, que es dulce, el vinagre de arroz es dulce, menos cantidad obviamente de miel o de azúcar. Estos mezclamos así un poquito y le vamos a agregar un poquito de maicena. Le vamos a poner un poquito de agua. Me va a quedar una preparación un poquito líquida acá, pero recuerde que esto después va a espesar por el almidón. Listo. Si tengo un wok, que es ese típico recipiente cóncavo o convexo, según del lado que lo mire, clásico de la cocina oriental y un fuego de llama, porque acá tenemos... fuego de hornalla eléctrica, mejor, obviamente. Para que tenga mucho calor. Para que tenga mucho calor. Pero lo podemos hacer en sartén tranquilamente. Ahora les vamos a mostrar cómo. Directamente ponemos a calentar la sartén y la sartén se tiene que poner a precalentar y que quede bien caliente. Heavy, ¿eh? Que esté bien, bien caliente. Sartén, le ponemos aceite. Sí. Está bien caliente el aceite. De hecho, casi a lo que se llama punto de humo. Y ahí le tiramos los vegetales. ¿Muchos vegetales? De a poco. Ah. Estos vegetales tienen que estar cocinaditos, pero no sobrecocidos. Tienen que estar turgentes, crocantes. Que yo lo muerda y me oponga resistencia. Que parezca una verdura fresca. Mirá vos. No un salteado que se cocinen demasiado. Entonces, es casi una calentada que tenemos que darle a los vegetales. Tiré la verdura y no la muevo. Si la empiezo a mover, se me empieza a enfriar demasiado la sartén y empieza a alargar líquido la verdura. Entonces, ahí. Tú tiro, dejo un poquito y lo que va a pasar es que donde esté en contacto con la sartén se va a tostar, se va a dorar. Ahora ya sí, porque ya pasó el tiempo. ¿Ves? Mirá. Vamos a retirar esto. Vamos a volver la sartén al fuego. Sí. Que vuelva a agarrar. Esa. Esa, Vanessa. Que vuelva a agarrar temperatura y después ¿qué nos falta? Mirá, ahí está. Calentito. Los panchos. Cebolla. Si tuviésemos un wok, esto no hace falta hacerlo en etapa. Vení, que este que se escapó. Un wok y buen fuego. Y buen fuego, sí. Si tenés un wok y no tenés un buen fuego, es peor. Es lo mismo que nada. Ahí estamos. Y ahora vamos con el ananá. Bien, entonces esto ya también lo retiramos y lo ponemos ahí y de vuelta a que agarre calor. Temperatura. Sí. Bueno, ahora que tenemos los vegetales que cocinó Darío, entonces lo que va a poder hacer es incorporarlo a esta mezcla. Exactamente. Sartén bien caliente, ajo y jengibre, todo, ¿eh? Así, mucho ajo y jengibre. Suyo. Apenas agarra temperatura con el líquido y todo. Ah, ah, que vaya ligando ahí. Que vaya ligando, que vaya ligando. Todos los vegetales, el cerdo, está todo cocinado. Está todo cocinado. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es que tome temperatura la salsa, se espese con la maicena, empiece a empapar o a bañar todos estos vegetales y lo tenemos al plato listo. Lo importante de esta receta es justamente el punto de los vegetales. Ajá. Cerdo tiene que estar bien cocinado en la fritura. Claro. Porque ahí es donde se llama el punto de cocción y bien, bien crocante. Y los vegetales tienen que estar turgentes, por favor, que estén crocantitos. Entonces no pierden color, no van a perder tanto sabor. Claro, exactamente. Y acá vamos a rectificarle un poquito de sal. Ah, eso es lo que me parecía que te faltaba. Sí, ahí está. Un poco más, después pruebal y vegetal. Está bien. Después pueden jugar, ¿no es cierto? Si te gusta un poquito más dulce, le echas más miel o azúcar. Si te gusta agri picante, que sería dulce, salado y picante. Ahí me gusta más. Le echas un chilito o unas gotitas de alguna salsa picante. Y fíjate cómo empezó a hervir la salsa y se empieza a espesar. Esto, obviamente, el espesado es para que bañe mejor los vegetales, el cerdo, todo. Y queden bañaditos de la salsa. Dale, Darío, que no aguanto la van a probar. Pará, pará. Dale, vamos. Pará, mirá cómo quedó el plato. Hermoso. No se lo pierdan. Vean el próximo capítulo, el jueves, en Telenoche y por todas las redes del 12. Cerdo, agridulces. Rico, pará. Seguí vos, Darío, seguí vos. Yo estoy conmigo. Claro. ¿Y sabés qué? ¿A dónde podés conseguir la mejor maicena de toda la Argentina? No me digas nada. ¿A dónde? En el disco, Darío. ¿Qué necesitas?